Nosotros habíamos hecho ya un pedido el año pasado dando una ayuda económica para poder solventar los gastos de la refacción del templo. Ya nos había entregado una parte el año pasado y bueno, nos trajo un aporte que para nosotros es muy importante nos va a ser útil para poder solventar los gastos de la mano de obra ya que estamos terminando con los trabajos, ¿no es cierto? Y bueno, todo suma un poquito la comunidad con algún beneficio y este aporte también que es muy importante para poder saldar y poder dar comienzo después a otras obras ya en marcha. ¿En qué etapa están de la obra que está construyéndose en este momento? Mira, prácticamente se ha terminado la obra. Hay que hacer algunos pequeños retoques. Justamente estuvimos hablando con el contratista. Está esperando, no sé si es que vienen las paredes, para poder terminar esos tipos de retoques, pero prácticamente ya está terminada la obra. Falta nomás hacer algún tipo de arreglos en cuanto a iluminación que también nos parece que es necesario, que hay muy poca iluminación y una pintura que gentilmente un joven se ha prestado para donarnos, que ya en los comienzos del templo estaba arriba del altar mayor. Entonces vamos a tratar de poder concretar también ese trabajo. Bien. En el caso de la cooperadora policial de San Carlos Norte, ¿cuánto dinero han recibido y para qué lo van a destinar? Nosotros hemos recibido 10.000 pesos y es para el techo de la comisaría. ¿Qué necesidades reales tiene la comisaría? Bueno, ustedes hace muy poquito que tomaron la comisión directiva, ¿no? Sí, hace poco nosotros y, bueno, se falta bastante. Como sería el techo, hacer algunos arreglos de albañadería y después todo lo que es pintura. ¿Tienen idea aproximadamente cuál es el monto de inversión que van a tener que, digamos, sostener a través de lo que es la parte económica? No mucho, pero es mucho. No hicimos todavía un... pero es por lo que se ve mucho. Bien. Recién Pirola comentaba, ¿no? La necesidad de preocuparse un poco por el tema de la seguridad, sobre todo en las localidades más pequeñas, con las necesidades que tienen. ¿Ustedes también lo ven de esa manera? Sí, sí, acá sí se ve y nosotros por eso queremos que ellos tengan cómodos para que puedan estar tranquilos el pueblo. ¿Cómo toman esta iniciativa del senador de poder ayudar en las instituciones? No, para nosotros fue bueno porque nosotros recién empezamos, estábamos en cero y esto es un buen empujón para nosotros y también la comuna nos ayuda mucho. Bien. ¿Qué actividades vinieron realizando? ¿Fueron haciendo algunas peñas? Sí, sí, una peña y ahora tenemos otra para el 11 de abril. Y ya está programada para esa fecha. Sí, sí, sí. Bien. Estos beneficios seguramente también contribuyen a la parte económica de la cooperadora policial. Sí, sí, porque esto sigue, esto tenemos que hacer en el Pozo Negro, hay que hacer un montón de cosas. Así que cambiar la abertura es nuestra idea, pero las luces, hay un montón de cosas para hacer. Sí, 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 sí. Gracias. Gracias. Gracias.